Curiosidades que no sabías de las plantas Las plantas sienten, aunque de manera diferente a los demás seres vivos, adoran cierto tipo de música, se comunican entre ellas mediante señales químicas, velan por la supervivencia de su especie y según varios estudios científicos, hay especies que son capaces de suicidarse si las condiciones les son adversas. La planta que se considera la más venenosa del mundo es la delfa y su toxicidad es tan grande que ha habido casos de personas intoxicadas por consumir la miel producida con su néctar. La toxina más peligrosa que posee es la oleandrina, que ataca al corazón pero no es la única. El árbol individual más antiguo y el más alto del mundo son secretos muy bien guardados. Muy pocos científicos saben la ubicación exacta de los mismos. Pero se dice que Matusalén es el más antiguo. Está ubicado en un lugar en el Bosque Nacional, Injo de California y tiene más de 4.800 años. Tiene 1.155 metros de altura y se halla en el Parque Nacional Redwood en California. El árbol más pesado del mundo es también el organismo más pesado. Ya que en realidad es todo un bosque que se encuentra en Utah y que está compuesto de un solo árbol. Llamado Álamo Tembloroso. Su peso sobrepasa las 6.600 toneladas y tiene unos 80.000 años. El volumen de un árbol promedio se compone casi en su totalidad de células muertas. Las únicas partes vivas son las hojas, las puntas de las raíces y el phloema, que es una delgada capa que está debajo de la corteza que entrega alimentos y aguas a las hojas. Esta planta seguro la viste en tu patio, en algún parque, sí o sí la tenés que haber visto. Lo que no sabías es que es comestible. Sus hojas son sabrosas y contienen grandes cantidades de vitamina K. Sus flores se pueden utilizar para hacer vino y su raíz se emplea para producir frescos. Las semillas de mostaza y la raíz de wasabi no son picantes por sí mismas, sino que es necesario partirlas. En su interior existen dos componentes inofensivos por separado, pero que al unirse producen isotiocianato, galilo. Que en definitiva es el responsable del sabor picante. Es lo mismo que sucede cuando algunas plantas están siendo devoradas por las gorugas. Su método de defensa es enviar determinadas señales químicas que son captadas por las avispas que acuden en su auxilio y atacan a las gorugas. ¿Viste el olorcito que sentís cuando acaban de cortar el pasto? Bueno, ese olor a hierba recién cortada es en realidad una llamada de soporro que las plantas emiten. La idea es que el compuesto químico cuyo olor nos resulta tan agradable llame a depredadores vecinos para que vengan a defenderla de quien la está atacando. Los nativos americanos plantaban maíz, frijoles y calabazas juntos porque el maíz proporciona una estructura sombreada. Los frijoles nitrogenan el suelo y la calabaza se propaga evitando las malas hierbas. A eso se lo llama, modernamente, cultivos asociados. El repollo, la coliflor, las coles de Bruselas, el brócoli, la col china y la col rizada son básicamente la misma especie de planta, pero se las ha cultivado tan selectivamente que ya no se parecen entre sí. La marihuana y el lúpulo son de la misma familia de plantas, las canabaceae. Y hay un grupo de monjas que vive en Estados Unidos que no solo cultiva maría, sino que hace ungüentos, medicinas y defienden su consumo fumándola. La cafeína se desarrolló en la naturaleza como un insecticida natural, ya que es capaz de paralizar y matar a los insectos que intentan alimentarse de las plantas que contienen dicha sustancia química. Hay un jardín en Inglaterra dedicado exclusivamente a las plantas que matan. Su creadora, la duquesa de Nottingham Berlin, cree que la mayoría de las personas querría saber cómo es capaz de matar una planta. ¿Cuánto tiempo le tomaría morir? Si se la consume y quitan horrible y dolorosa, puede ser este tipo de muerte. Los científicos fueron capaces de revivir una planta gracias a la fruta fosilizada, encontrada en el estómago de una ardilla de tierra ártica que quedó atrapada en el hielo hace unos 32.000 años. Las plantas son capaces de reconocer a sus congéneres de la misma especie y le darán un trato preferente. Cuando están entre sus hermanos, son menos competitivos con los recursos como puede ser el espacio para la raíz y cuando están enrollados de plantas extrañas que no son de su misma especie. Fruta es un término botánico y verdura es un término culinario, por lo que cierto tipo de vegetación como los pepinos, los tomates y las berenjenas podrían denominarse tanto frutas como verduras.